¿Qué pasa en Mazatlán? Presenta ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿De qué pasa en Mazatlán? Soy Alberto Aguilar, en compañía de Julio Soriano y nos encontramos en el malecón en esta mañana húmeda así como lo oye una mañana muy húmeda hoy viernes 28 de julio pues ya muy próximos a que la canícula se vaya bueno, falta un mes todavía para el 20 de agosto posiblemente la canícula, este calor tan húmedo podría irse sin embargo, la noticia hoy amigos es que pues según el pronóstico el meteorológico el servicio meteorológico nacional se estima que haya lluvias lluvias ligeras en el puerto de Mazatlán a partir de las 12 del mediodía es decir, dentro de unas horas se espera que pues se dejen sentir unas lluvias ligeras aquí en el puerto y por lo menos por lo menos se mantenga nublado que sería lo más lo más interesante para los porteños se esperan también lluvias ligeras en Abolato, San Ignacio, Salvador Alvarado municipio del Rosario mientras que las lluvias moderadas serán en Cozalá, Concordia, Sinaloa de Leyva, Badiraguato, Mocorito y la capital sinaloense y las lluvias fuertes esas lluvias si son las buenas pues se esperan para el fuerte y choice hoy por la tarde principalmente en el puerto de Mazatlán de momento estoy seguro nos encontramos a 30 grados sensación térmica de 36 grados es bastante el calor la verdad no sé cómo le hacen los turistas para aguantar este calorón me imagino ellos vienen de estados frescos de lugares agradables por lo menos 28 grados me imagino de calor para ellos pero ya estaría aquí a sensación térmica de 36 grados es bastante sin embargo pues aquí están disfrutando las playas en estos momentos hay buenas condiciones para practicar el nado en la bahía de Mazatlán y pues fin de semana julio, viernes sábado, domingo principalmente desde ayer jueves por no decir que toda la semana me ha tocado ver turistas caminando por el malecón y la mayoría de ellos que me ha tocado ver pues se ven como recién llegados porque los veo que admiran cada centímetro de la avenida del mar así como las tres islas y el mar lamentablemente pues las condiciones climáticas son de cuidado en este mes de julio en Mazatlán y todavía le falta para que se vaya el calor pero esperemos que este calor sofocante agobiante sea lo más fuerte el punto álgido hasta el 20 de agosto por lo pronto pues a disfrutar de las playas de Mazatlán no bajo las mejores condiciones pero pues si uno se prepara mentalmente y como esta familia vienen ya listos y preparados para disfrutar de las playas de Mazatlán pues créanme que el calor el calor no les hace absolutamente nada vamos a despedir transmisión vamos a seguir con más transmisiones en un momento pero comentarles que si viene el puerto de Mazatlán pues prepárese véngase hidratado traiga su bloqueador su sombrerito no está de más porque el calor si está y muy fuerte aquí en el puerto de Mazatlán soy Alberto Aguilar en compañía de Julio Soriano no lo olvides seguiremos con más transmisiones buen día buen viernes potencializa tu marca con nosotros ¿qué pasa en Mazatlán? somos líderes en el mercado con nuestro portal de noticias realizamos transmisiones especiales y tenemos las mejores columnas informativas somos el mejor noticiero radiofónico del sur de Sinaloa tenemos lo mejor del espectáculo entretenimiento y acontecer deportivo estos son algunos de nuestros patrocinadores no la pienses más y anúnciate con nosotros llámanos al al 6699-1879-88 o al 6699-9366-38 potencializa tu marca de ya con que pase el Mazatlán el día de hoy estamos aperturando la séptima estación red petróleo en la ciudad de Mazatlán y la número 27 ya en el estado de Sinaloa aquí en la estación el Conchi vamos a tener obviamente los servicios de gasolinas regular ultra y diésel ofrecemos lo que es el token cash el porcentaje que nos corresponde así como el EIT gas para los vehículos automotrices así mismo ofrecemos lo que es el área de baños ducha para los traileros que vengan a consumir con nosotros nuestro patio pues es muy grande para poder estacionarse sin ningún problema le damos todo el acceso para pasar a bañarse adecuarse y salir a trabajar después de aquí de cargar el área de diésel estamos comunicados aquí en avenida Colosio número 18900 en colonia Flores Magón bienvenido los esperamos aquí en gasolinera red petróleo estación Conchi crematorio huellitas con alas nace de la necesidad de contar con un servicio legal y digno para agradecer a ese gran amigo por el tiempo y la vida compartidos con más de 8 años siendo líderes en cuidados posteriores para mascotas hemos tenido el privilegio de acompañar a más de 15.000 familias en el difícil momento del adiós porque sabemos el lugar tan especial que tiene en tu corazón en cualquiera de nuestras sucursales Torreón Gómez Palacio y Mazatlán encontrarás instalaciones especialmente diseñadas para brindarte la certeza y tranquilidad que necesitas en el momento final crematorio huellitas con alas garantía de calidad y calidez si tienes una emergencia o te sientes en peligro te podemos ayudar descarga la Mazatlán app una vez que la tengas ingresa desde tu celular la información es confidencial es muy importante ingresar los datos solicitados principalmente tu número celular cuando tengas una emergencia o te sientas en peligro ingresa la app haz clic en la pestaña de alerta en la parte superior presiona el botón rojo por 3 segundos y listo uno de nuestros agentes te llamará al número celular que registraste gobierno de Mazatlán que pase Mazatlán presentó y listo